En una semana, el operativo Guanajuato Seguro continúa fuerte. Las autoridades en coordinación estatal, municipal y federal siguen retirando droga, armas y objetos relacionados a delitos de las calles. En todo el estado de Guanajuato han detenido a 32 personas por participar en algún delito, han asegurado 7,679 dosis de marihuana, 5,154 dosis de droga sintética, ha asegurado 31 armas de fuego, 204 cartuchos, 76 vehículos, 8 cargadores, un chaleco y dos placas balísticas, así como 162 artefactos ponchallantas y también han ubicado seis tomas clandestinas de gasolina. En total, en una semana han asegurado más de 12,833 dosis de diversas drogas. Las seis tomas clandestinas inhabilitadas fueron tres en el municipio de Villagrán, dos en Salamanca y una en Pénjamo. Por ejemplo, en León localizaron en la colonia Los Tepetates un vehículo con reporte de robo, cuatro armas de fabricación artesanal, ocho cartuchos, 100 dosis de cristal, 15 de piedra, dos camisolas y un pantalón pixeleados. Y en otros ejemplos, en Salamanca, en el fraccionamiento Barlovento, se localizó un arma corta, un cargador, un cartucho y un chaleco antibalas. En el municipio de Irapuato, se aseguraron 1,690 dosis de marihuana en la colonia Ignacio Allende. En ese mismo periodo, la Fiscalía General de la República inició 76 carpetas de investigación con 15 personas puestas a disposición de las autoridades municipales, estatales y federales. Con información de Guillermo Villegas e Imágenes especiales, TV4 Noticias.